Las declaraciones fueron ofrecidas este lunes, donde el padre Félix Rosario hace un llamado a las autoridades de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirma es momento de enfrentar el plagelo social llamado delincuencia, que se apodera de las calles. Mira, la delincuencia es un problema nacional, que hay muchos sectores que intervienen para favorecer esa situación. Comenzando incluso primero por la familia. Segundo, después de la familia, quien sustituye es el Estado. Y nosotros hemos visto que en los últimos años el Estado no está haciendo nada para controlar esa situación. Por el contrario, como Estado ha favorecido situaciones peligrosas como la que están, porque comenzando incluso por los códigos, nosotros sabemos que los códigos están favoreciendo al delincuente. Entonces, el llamado a la delincuencia es primero a los padres de familia, que controlen sus hijos, que sepan a dónde están sus hijos, con quién andan sus hijos, que no les permitan todos los deseos de los muchachos. El muchacho no sabe lo que le conviene. Son los padres los que saben qué le conviene a los hijos. Entonces, si lo dejan andar por ahí por su cuenta, no le exigen nada, pues el muchacho va a encontrar casi seguro una mala compañía. Por lo tanto, el llamado es a los padres de familia, que le den más amor a sus niños, a sus hijos, más se preocupen más por ellos, que dialoguen, que le digan los peligros que hay en la calle y los peligros que hay ante todos estos vicios. Lo que la gente menos cree, pongo un ejemplo, la juca. Para mucha gente eso no es nada, eso es un hobby. Pero la juca, tú sabes todo lo que le echan a la juca y todo lo que están haciendo, además del cáncer de garganta que está dando la juca. Entonces, deben mantener el control de sus hijos. NTN, Joanny Paulino.